Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal Que te sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también hiciste lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando 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 Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar